Ok, copien eso. Es la continuación de ayer. Ok, so, pause. Pause el video. Cuando necesitan. Hoy va a ser un poco más diferente de ayer, pero con la misma idea. Ok, esa es la tarea. Vamos a chequear con todos. Pero después de eso, vamos a ver lo que hicimos ayer. Y vamos a ver cómo lo hicieron. A ver cuánto te recuerdas, ¿no? So, it takes one-fifth of an hour to walk one-fourth of a mile. Demora un quinto de una hora para andar un cuarto de una milla. ¿Cuántas millas puede andar él en una hora? Entonces, voy a marcar esta palabra. En una hora. Y eso me va a indicar que quien va abajo va a ser la hora. Entonces, voy a escribir un cuarto de milla. One-fourth of a mile. Y un quinto de hora. Pero, quiero saber cuánto va a andar él en una hora. Entonces, voy a cambiar aquí. Voy a poner una hora. En una hora, ¿cuántas millas va a andar él? Y después, la segunda parte va a ser, en doce horas, ¿cuántas millas va a andar él? Pero, primero, tenemos que descubrir aquí. So, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos por cinco sobre uno. Aquí cambia sobre uno, ¿no? Aquí multiplica por cinco sobre uno. Y si ustedes multipliquen, voy a hacer un poco más largo. Uno por cinco es cinco. Cinco por uno es cinco. Cinco dividido por cinco es uno. Es por eso que eso se cambia en uno. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que cuando multiplicamos dos fracciones que son igualitas, pero el segundo es invertido, la respuesta va a ser una. ¿Ok? Pero arriba, ¿no? Uno por cinco me sale cinco. Cuatro por uno me sale cuatro. Entonces, él va a andar cinco cuartos de una milla, que es un improper fraction. Y tenemos que cambiar el cuatro entre cinco una vez. Sobra uno, ¿no? Sobre cuatro. Esto y esto es la misma cosa. O lo escriben así, o lo escriben así. Me he dejado aquí porque todavía no terminamos, ¿no? Entonces, en una hora, él va a andar una milla entera y un cuarto de otra milla. O sea, imagínate si una milla entera va a andar todo eso y un cuarto. Un cuarto sería... ¿Vale? ¿Y esto? ¿Y esto? Aquí está una milla. One mile. Y aquí está un cuarto de una milla. Entonces, él va a andar un total de una milla completa y un poquito más. Entonces, en una hora anda todo eso. Pero, la segunda parte dice, pero, ¿qué pasa si anda en doce horas? Bueno, en doce horas, aquí una hora es doce, ¿no? Cuatro por uno es cuatro. Pero no lo dejan así porque es una fracción impropia. Entonces, tenemos que saber cuántas veces el cuatro entra en el sesenta. Entonces, dividenlo. Cógelo aquí, sesenta, divido por cuatro. Cuatro, veinticinéis, una vez. Cuatro, restamos, sobra dos, bajo el cero. Y cuatro entra en veinte cinco veces exactamente eso. Menos veinte, ¿no? Ups. Menos veinte, menos veinte. Entonces, eso, sesenta sobre cuatro. Otra manera de escribir eso sería... Voy a escribir eso, lo escribo como quince millas. Entonces, en doce horas, él va a andar quince millas. ¿Ok? Y eso es lo que hicimos allá. Esto, nada más, con los números diferentes, con situaciones diferentes. Pero fue lo que hicimos allá. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar lo que ustedes hicieron en el sexto grado. There's five dogs for every seven cats. Hay cuatro o cinco perros para cada siete gatos. Write a part to part, part to toro y toro to part. Entonces, vamos a comparar parte con parte, parte a total y total a parte. Parte a parte. Son parte de los, de las situaciones, parte de las cosas aquí son los perros, ¿no? Entonces, hay cinco perros, five dogs, comparado a seven cats. Estamos comparando parte de las cosas que hay aquí con la otra parte que hay ahí. Y podemos escribir, si queremos, siete cats to five dogs. Estamos comparando parte con parte. En el medio, ya está perdiendo otra cosa. Parte a total. Entonces, parte de los animales son perros. Entonces, hay cinco perros. Comparado con el total, ¿cuál es el total? Bueno, sumamos el cinco más siete para un total de dos animales, ¿no? Twelve animals. Otra parte, otra comparación de parte a total es, podemos decir, siete gatos. Seven cats to doce animales. Aquí está escrito total a parte, compara el total, el número total con parte, ¿no? Entonces, el total aquí hay doce, dos animales, comparado a, ¿cuántos perros? Five dogs. Or, twelve animals to seven cats. Ok, entonces, son comparaciones que podemos hacer cuando tenemos un ratio, ¿no? Ok, así puede ser five dogs. La orden es importante, pero como aquí no está, la descripción no está escrito, no está escrito qué queremos comparar, en qué orden podemos escribirlo, perros a gatos, or cats to dogs. Ok, so, eso es la comparación que podemos hacer. Ok. Copíen. Ok, so, vamos a hacer este problema de esta manera. Hay, blue cups of paint to red cups of paint, the ratio of blue cups of paint to red cups of paint is two to three. If twenty cups of paint were used, how many were blue and how many were red? Había la relación entre vasos de azul, la tinta azul y la relación con los vasos de tinta roja y dos a tres. Entonces, blue, hay dos vasos, red, hay tres vasos, ¿no? So, I want you to write it like this, part, part, vamos a escribir uno más, total. En el total, ahora, si hay dos vasos azules, tres vasos rojos, es un total de cinco, ¿cierto? Cuando hay cinco vasos, tres son rojos y dos son azules, ¿ok? Pero la pregunta está escrita, ¿qué pasa, qué pasa cuando hay veinte vasos? ¿Cuántos son rojos y cuántos son azules? Muy fácil. ¿Cuál es la relación aquí? Cinco se transforma en veinte de qué manera? Cuatro, ¿no? Entonces voy a multiplicar todo por cuatro. Dos por cuatro es ocho. Mejor, a ver, escribirlo así. Dos por cuatro es ocho. Tres por cuatro es doce. Y miren, doce más ocho, perdón, ocho más doce es veinte. Entonces, si hay veinte vasos, doce van a ser rojos y ocho van a ser azules. ¿Ok? So, esta es la idea que quiero que ustedes usen hoy. ¿Ok? Te van a dar total y te van a pedir las partes. ¿Ok? Pero los números van a ser fracciones. ¿Ok? Usted va a tener una hoja. Y aquí está, para hacer esta cosita aquí, que muchos niños hacen, se mistura este silicón oil con boric acid. Boric acid. ¿Ok? ¿Y cuánto de silicones? Aquí está. ¿Cuánto del boric acid? Aquí está. Se mezclan esos dos. La pregunta está diciendo, si el manufacturer decides to make... Si hace treinta y cuatro vasos, ¿cuántos va a ser de este? ¿Cuántos va a ser de este? Que es la misma cosa que hicimos eso, ¿no? Si hay veinte vasos, ¿cuántos son rojos, azules, y cuantos son rojos? ¿Cierto? Entonces, pero la diferencia aquí es que es una fracción. Aquí es una fracción. Esta es la diferencia. copien esto aquí está part cuando hay 5 sobre 7 imagínate un vaso 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y voy a llenarlo hasta aquí voy a llenar hasta la línea de 5 el mismo vaso pero cortado en así en mitad y en el aquí ok la primera cosa que quiero saber es ¿cuánto es el total cuando somos los dos juntos? esos dos vasos los pongo digamos en un solo vaso ¿cuánto me va a salir? bueno, hay que sumar eso para coger el total entonces la primera cosa que ustedes van a hacer siempre sumar esta línea entonces 5 sobre 7 más 1 sobre 2 ok? no podemos sumarlo porque son diferentes abajo entonces LCM el LCM de 7, 2 es 14 7 por cuánto es 14? 7 por 2 me sale 14 entonces multiplico el 2 aquí arriba me sale 10 el 10 el 2 va a transformar en 14 es por 7 aquí arriba por 7 entonces me sale 7 ahora sí puedo sumar 14 se queda igual y 10 más 7 me queda 17 entonces si cuando somos 5 7 más 1 half me va a salir 17 sobre 14 y 17 sobre 14 es un improper fraction 14 entre 17 una vez sobre 3 sobre 14 entonces si fuera yo sumar esos dos vasos y te enseñara me va a salir un vaso entero y el próximo vaso sería hasta acá más o menos si somos esos dos vasos ok? aquí está la respuesta y voy a dejarlo así creo que es más fácil ok? pero no te olviden que se puede cambiar aquí ahora tenemos que ahora viene la parte que creo que está un poco difícil ahora la pregunta es ¿no? entonces si regresamos a la página anterior ok? estaba así y teníamos que saber este multiplicado por cuánto me sale 20 y fue muy fácil porque es un porque no porque es un ¿cómo se dice? es un un número entero ¿no? 5 por 4 entonces aquí fue por 4 y aquí también fue por 4 ahora aquí ya no es tan fácil así ¿no? entonces déjame preguntar una cosa si está así te pregunto 5 por cuánto es 10 ¿cuál es lo que podemos hacer para descubrir este número? bueno una de las maneras que podemos hacer es usar división y dividir el 10 dividido por 5 me sale 2 entonces este 2 sería la respuesta aquí ¿cierto? entonces una cosa y aquí está 5 por cuánto multiplicado por ese número misterioso me sale 34 no quiero saber cuál es ese número misterioso so una de las cosas que podemos hacer esperas un momento quiero saber cuál es un poco más fácil bueno creo que eso es más fácil así entonces una cosa podemos hacer es la misma cosa ¿no? para descubrir este número ¿no? 17 sobre 14 multiplicado por cuánto es 34 podemos escoger el 34 dividirlo por 17 sobre 14 va a quedar 34 sobre 1 multiplicado por cuánto voy a invertir eso 14 sobre 17 ¿cierto? y aquí te voy a dar una calculadora para ustedes poder usar vamos a multiplicar 34 por 24 y eso va a salir 34 times 24 sorry 34 por 14 te sale 476 sobre 17 y esto vamos a reducirlo ¿no? ah tal vez no sea la mejor idea de hacer eso ah bueno vamos a hacer de esa manera y 476 dividido por 17 si tú sales en la calculadora te va a salir 28 entonces 17 entra en 436 28 veces y este es tu número secreto aquí entonces va a ser por 28 ¿qué quiere decir eso? que cada uno también va a ser multiplicado por 28 multiplicado por 28 ok aquí ya sabemos la respuesta hasta aquí entonces vamos a multiplicar 1 sobre 2 multiplicado por 28 ¿no? me va a salir poner sobre 1 1 por 28 es 28 2 por 1 es 2 y eso te sale 14 ¿cierto? que 28 dividido por 2 es 14 el de arriba 5 por 7 multiplicado por 28 multiplicamos otra vez 5 por 28 me va a salir 140 7 por 1 es 7 y dividen eso 7 entre 140 entonces 140 dividido por 7 me sale 20 y yo sé que este correcto porque mira si somos 20 más 14 sale 34 entonces si hay 34 vasos si usamos 34 vasos 20 vasos van a ser de silicon oil y 14 van a ser de boulder calcio ok vamos a continuar a smoothie ok un jugo tiene un cuarto de bananas 1 4th cup de bananas y 1 6th cup de strawberries ok y si si usted usa un total de 3 y un terzo de cups cuántos fueron de bananas y cuántos fueron de strawberries entonces aquí si yo usé todo eso cups si usted todo eso cuántos de los tres y un terzo vasos que usted cuántos fueron de fresas y cuáles de bananas aquí está la manera de hacer el problema entonces la primera cosa que quiero hacer es sumar esos dos un cuarto más un sexto un cuarto plus un sexto el LCM es doce right noventa y cuatro si quieren usar veinticuatro no hay problema pero doce es el LCM el número más chiquito se queda más fácil cuatro por tres es doce entonces multiplico aquí por tres me sale tres seis por cuánto es doce seis por dos entonces multiplico aquí por dos y me sale seis perdón me sale dos ahora sí estoy listo para sumar me va a salir tres más dos es cinco y doce entonces entonces en el principio cuando yo tengo cuando tengo un cuarto de un cuarto de vaso de fresa con un cuarto de un sexto de vaso de 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 me va a salir cinco sobre doce vasos no no va a salir un vaso entero todavía pero digamos que estoy haciendo un jugo mucho para la familia entera y uso un total de tres vasos y un terzo cuántos cuántas partes fueron de bananas y cuántas partes fueron de fresas ok entonces ahora también la misma cuestión tengo que multiplicar esto para salir para hacer que sea igual esto me falta ese número cinco sobre twelve multiplicado por algo me va a salir tres un terzo una cosa que usted tiene que hacer ahora es cambiar tres y un terzo para una fracción impropia tres por tres tres por tres es nueve más uno es diez ten over tres entonces voy a cambiar tres y un terzo cambiarlo por ten over tres es la misma cosa ok ahora que hicimos en el problema esto multiplicado por algo que no sé me va a salir diez terzo entonces no te olvides mire dos multiplicado por algo me sale ocho si quisiera yo descubrir qué número va aquí cojo esto el ocho y divido por dos me sale cuatro aquí uso división para saber mi respuesta de multiplicación entonces el número sería cuatro de la misma manera si quiero descubrir ese número aquí cinco sobre dos multiplicado por algo es diez sobre tres voy a coger diez sobre tres voy a dividirlo por cinco sobre doce cierto entonces va a quedar diez sobre tres multiplicado por cuánto el doce sobre cinco vamos a multiplicar diez sobre dos es ciento veinte tres por cinco es quince a ver si puedo dividir eso y sale un número bonito ciento veinte dividido por quince me sale ocho si me sale entonces todo eso quince entre ciento veinte porque es una fracción impropia voy a cambiarlo entonces quince entre ciento veinte exactamente ocho veces so la respuesta aquí es por ocho que quiere decir eso que aquí también va a ser por ocho y aquí también va a ser por ocho entonces one six times eight un sexto un sexto multiplicado por ocho le pongo sobre uno me va a salir uno ocho y aquí abajo va a salir seis un cuarto multiplicado por ocho uno sobre uno va a salir ocho sobre cuatro y ocho sobre cuatro ocho sobre cuatro cuatro entre ocho dos veces entonces esa es la misma cosa que dos capas si quieres chequear para ver si estás correcto que es la correcta lo que ustedes tienen que hacer para ver es sumar esos dos dos más ocho sobre seis seis será que te sale diez sobre tres ok dos más ocho sobre seis vamos a sumar esto para sumarlo tengo que encontrar la UCM cierto y dos más ocho entonces va a salir uno entonces es seis la UCM ¿no? eso ya se queda uno por seis aquí por seis dos por seis es dos puedo sumar ahora dos más ocho tres veinte sobre seis seis entre veinte tres veces y dos terzos algo me salió malo perdón ocho sobre seis seis dos cubs uno por cuatro es dos cubs que hice mal pero hasta acá está todo correcto veinte sobre seis tenía que salir espera espera voy a reducir veinte sobre seis perdón entonces voy a dividir veinte para que para que se quede como diez terzos porque esa sería la respuesta puedo dividir eso por dos y dividir abajo por dos veinte dividido por dos me sale diez seis dividido por dos me sale tres miren este más este sale diez sobre tres ok joe the farmer quiere pintar su casa de naranja de naranja va a llevar yellow paint one half cup medio vaso y un terzo de vaso de red ok vamos a sumar eso ya sabemos que tenemos que sumar so one half plus one third el ocm es seis entonces aquí por tres por tres me va a salir tres por dos por dos me va a salir entonces me va a salir cinco sobre seis cups ok so ese es el total si y me sale si no para mezclar para tener un color de naranja tengo que comenzar medio vaso de amarillo con un terzo de rojo y me sale nada pero te está preguntando que pasa cuantos vasos tengo que usar de cada uno si el total que yo use o esto y vamos a cambiar esto automáticamente vamos a cambiarlo aquí es tres por seis es deciocho deciocho más dos es veinte y vamos a ponerlo así veinte sobre tres ok entonces bohoff 20 sobre tres tenemos que ahora haber multiplicado ¿no? eso multiplicado por algo entonces eso también multiplica y eso también multiplica pero la diferencia es que este yo sé el resultado este multiplicado por algo me sale veinte sobre tres entonces no va a ser lo que te pedí ¿no? para saber ese número podemos usar división veinte sobre tres dividido por five six va a ser igual a veinte sobre seis multiplicado por el inverso seis sobre cinco veinte por seis es ciento veinte seis por cinco es treinta a ver si puedo simplificar eso ¿no? ciento veinte sobre treinta treinta entra en ciento veinte cuatro veces treinta entra en ciento veinte cuatro veces entonces el número es cuatro entonces voy a multiplicar todo por cuatro por cuatro y por cuatro one half multiplicado por cuatro o cuatro sobre uno es cuatro sobre dos ¿no? cuatro y dos aquí y cuatro sobre dos es la misma cosa que dos un terzo multiplicado por cuatro sobre uno uno por cuatro es cuatro tres por uno es tres no salí cuatro terzos ¿ok? y esta es mi respuesta si quieren chequear chequeen son más de estos dos a ver si te sale la parte de abajo ok aquí ya no hay nada ya un poquito más difícil entonces hay tres personas que caminaron que corrieron voy a poner L del Librizi C y B L corrió dos quintos C corrió un decimilla y eso corrió tres cuartos y aquí no te olviden el total tal vez sea mejor hacerlo así ok now el total es no sé pero yo tengo otro total aquí si corrieron cuarenta millas en total cuánto corrió este cuánto corrió esta persona y cuánto corrió esta persona bueno vamos a ver el total aquí tenemos que sumar esos tres dos quintos más 1 over 10 plus 3 4 tenemos que sumar eso para saber cortar aquí ¿no? va a ser una línea así ¿cuál es la OCM? la OCM de 5 10 es 4 es 20 ok 20 es el primer número que aparece en la tabla de multiplicación de los 3 entonces aquí es 5 por 4 me sale 8 10 es por 2 me sale 2 aquí 4 por 5 entonces es 15 somando el 20 se queda 8 más 2 es 10 10 más 15 es 25 entonces lo voy a escribir así 25 sobre 20 ok entonces vamos a ver pero ¿qué pasa cuando ellos cogen 40 millas? entonces esto este número multiplicado por esto me va a salir 40 bueno para el truque ¿no? el que tenemos que hacer es coger ese número y dividirlo por eso entonces 40 dividido por 25 sobre 20 ponemos el 40 sobre 1 multiplicamos con 20 sobre 25 40 por 20 es 800 1 por 25 es 25 será que 25 entra en 800 contrapesas usen la calculadora 800 dividido por 25 y me va a salir 32 entonces este es el número aquí ok y si quieren usen la calculadora para verificar sería 25 por 32 ¿no? y 20 sobre 1 multiplica a ver si sale 42 25 por 32 es igual a 800 y dividimos por 20 te sale 40 mira te sale 40 entonces sé que este número está correcto entonces aquí va a ser por 32 aquí va a ser por 32 y aquí va a ser por 32 y aquí este y nada más tienes que multiplicar perdón hay dos símbolos de multiplicación entonces el primero 2 quinto por 32 ok 2 quinto times 32 2 por 32 no sé cuánto es 64 sobre 5 aquí está mi respuesta y más 1 por 10 entonces va a salir 1 sobre 10 multiplicado por 32 sobre 1 va a salir 32 sobre 10 y el último es 3 cuartos por 32 le va a salir 96 sobre 4 y si somas este más este más este tiene que salir 40 ok y tú puedes cambiar todo esto por números impropios por mix numbers a ver cuántas veces 4 entre 96 cuántas veces 10 entre 32 y lo cambias si es más fácil y es eso ok voy a hacer uno más no eso vamos a hacerlo con la bueno voy a hacer uno más entonces aquí está quiere hacer purple ¿no? morado y va a mezclar blue mezclar one half cup con red que es un terzo cup y el total tengo que sumar los dos one half plus one third me va a salir ahí seis seis tres cinco seis cinco seis seis cup ese es el total que tengo ok y la pregunta me dice si voy a usar veinte entonces voy a hacer líneas así y si uso veinte vasos de si usé un total veinte vasos ¿no? de esos veinte vasos cuántos fueron rojos y cuántos fueron azules entonces este multiplicado por algo me salió veinte ¿cierto? entonces tenemos que otra vez dividir veinte entonces voy a coger lo que hago aquí arriba veinte dividido por cinco sobre seis es la misma cosa que veinte sobre uno multiplicado por seis sobre cinco ¿no? veinte por seis es ciento veinte uno por cinco es cinco y si lo lo divido ciento veinte por cinco a ver cuántas veces cinco entra en ciento veinte me sale veinticuatro aquí está tu número veinticuatro esto por eso me da veinte entonces multiplico todo por veinticuatro ¿ok? y ya no voy a terminar ustedes terminan los demás ¿ok? multiplican medio por veinticuatro un terzo por veinticuatro y tiene que salir veinte ¿ok? medio esto se va a salir ¿ok? va a salir doce y esto te va a salir ocho mira doce más ocho me sale veinte ¿ok? ok ¡Gracias!